Y bueno, Pascal, amigos, les quiero señalar un problema que se está suscitando en torno a las inminentes elecciones que habrá en el Comité Olímpico Mexicano. El asunto está así, mi estimado Pascal, amigos. El Comité Olímpico Mexicano es la embajada, vamos a decirlo así, del Comité Olímpico Internacional. Lo cual, Pascal, si digo algo mal, por favor, corrígeme, es una organización no gubernamental. El Comité Olímpico Internacional lo que busca es que en cada país haya representantes del olimpismo que encabecen a dichas embajadas, por decirlo así, del Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional lo que busca es que no haya una intromisión de los gobiernos para que sea una organización no gubernamental. Ya se ha hecho una planilla formada por Olímpicos que encabeza la clavadista Marijos de Alcalá con el apoyo de muchos grandes deportistas. Pero lo que está sucediendo en este tiempo, mi estimado Pascal, es que la CONADE ha hecho su propia planilla. Puso ahí a la abogada Norma Olivia González. Tengo el gusto de conocer, es una persona capaz. Pero lo que no puede hacer es presionar a quienes votan en una asamblea que se va a desarrollar el próximo día 11. No puede presionar a las federaciones que son quienes votan, diciéndoles no te doy presupuesto porque si no votas por mí, pues te voy a poner tache. Esto es un acto de intromisión, es un acto inadmisible. Y pues ya estaremos esperando a ver qué sucede porque estas cosas turbias que se pretenden hacer para apoderarse también del Comité Olímpico Mexicano, que insisto, debe y deberá seguir siendo una organización no gubernamental. No debe de tener por ningún motivo intromisión de las autoridades de ningún país. Esto es algo que ha peleado a lo largo de su historia el Comité Olímpico Internacional. Y bueno, pues han solicitado, van a hacerlo en estos días, la intervención del Comité Olímpico Internacional para evitar esto, para no vulnerar la autonomía y la libertad que debe tener una ONG. Así es que vamos a ver en qué sigue esto, mi estimado Pascal. Pero creo que hemos visto en otros ámbitos donde se pretende controlar todo desde el gobierno, cosa que en muchos aspectos sabemos que no es lo adecuado. Bueno, pues ya veremos qué sigue en este tema, mi estimado Pascal. Amigos.